11 de la mañana, ¿cuánto? Un dos minutos en la República Argentina y tenemos visitas. Yo creo que sos la primera invitada al piso, Mirta, en el programa. Ahora podemos traer gente al estudio con el distanciamiento requerido, pero bienvenida. Muy buenos días, Germán, a vos y a toda la audiencia. Bien, bien, acaniciando el ciclo 2021. Bueno, Mirta se llegó hasta aquí. Es como, viste, hablábamos recién con Diego que se fue al tambo con el día de lluvia. Ella se vino hasta aquí en el día de lluvia, la hicimos venir, para hablar un poquito del SEMMA. Del SEMMA que también ya empezaron con las inscripciones. Queremos saber, porque el año pasado no tuvimos mucho contacto con ustedes. Y queremos saber qué experiencia han tenido, cómo han vivido con el adulto, las clases y cómo se preparan ahora para este nuevo ciclo. Bueno, la verdad que como a todos nos sorprendió el año pasado con esta nueva modalidad de virtual, obligatoriamente. Y la verdad que para nosotros, para nuestros estudiantes adultos, ha sido realmente muy difícil. Porque justamente por las características de nuestro estudiante. Nuestro estudiante es de 18 años o más. La mayoría ya tiene otras obligaciones, como mínimo un trabajo. Y también hemos observado que muchos papás y mamás jóvenes, muy jóvenes. Entonces, ¿esto qué implicaba? Que además de ocuparse de todas sus responsabilidades, con esto de la virtualidad, que debías contar con un teléfono como mínimo. Y por ahí que los papás tenían que, no solo que tenían que tener sus chicos en la casa, que no tenían horas, digamos. Porque a veces ellos, cuando los chicos van a la escuela, entonces tienen esas horas para dedicarse a sus tareas, a las cosas del colegio. No solo que tenían que, todas las 24 horas sus hijos en la casa, sino que también ocuparse de las tareas de los niños. Entonces, más de una vez nos decían, mire, profe, llega la noche, estoy cansada, no doy más. Porque bueno, primero tienen que ayudar a sus hijos y era entendible. Lo bueno que, bueno, nuestro sistema siempre es flexible, mucho más flexible, justamente por las características de nuestro estudiante. Entonces, bueno, se fue contemplando, se fue esperando cada uno que se fuera acomodando como pudiera. Y nosotros fuimos haciendo un seguimiento continuo para ver cuáles eran las dificultades. Hay estudiantes que ni siquiera teléfono, porque uno dice, bueno, pero teléfono todo el mundo tiene. No, no es tan así. A veces se te rompe un teléfono y es muy caro. Entonces, nosotros le acercamos los trabajos a la casa. Yo, hay casos personalmente que me he ocupado, he ido por ahí, llevarle y explicarle un poco, aunque sea afuera. Algunos me invitaban a pasar, pasaba. Y así después iba, le sacaba fotos a los trabajos para mandarle a los profes. Y así, pero bueno, nuestros alumnos requieren de esa ayuda, de ese seguimiento, de ese acompañamiento. Y algunos no han podido adaptarse. Hacíamos un análisis con la gente que me acompaña diariamente y veíamos que, por ejemplo, hay chicos, muchos chicos albañiles, que han sido muy buenos alumnos en la presencialidad y no pudieron adaptarse a esto. Pero claro, nosotros veíamos, cuando ellos vienen del trabajo, se dan un baño, agarran la carpeta, van a la escuela y nosotros venimos ya con un nuevo formato de evaluación. Un formato de evaluación por portafolio, donde el estudiante va realizando los trabajos en el aula, todo en el aula, y el docente va evaluando el proceso. A fin de año tiene que tener todos los aprendizajes aprobados y aprueba el espacio curricular. Entonces, ellos, el hecho de agarrar la carpeta, ir al colegio, escuchar la explicación, hacer los trabajos, lo va logrando. Ahora, ¿qué tenía? Que llegar del trabajo, bañarse y ponerse, digamos, a hacer. Y por ahí, viste que vienen y ya, ¿cómo? Y ya me agarró el cansancio, me voy a dormir. La modorra. Claro. ¿No tenés esa obligación o ese compromiso? Claro. ¿Cómo es la clase presencial? Después lo hago, después lo hago. Y ni te cuento si se encontraba a hacer el trabajo y no le salía o tenía una dificultad. Y listo, se le van las ganas. Es decir, es entendible, es entendible por, digamos, por la situación y la realidad que viven ellos. Entonces, tenemos casos de esos que nos sorprendía, digamos, que eran alumnos muy buenos en la presencialidad y no lo lograron en la virtualidad. Es una lástima. Es una lástima, sí. Como también hemos tenido casos de chicos que por ahí, chicos digo porque tenemos muchos jóvenes ahora. Son muchos jóvenes. Les cuesta en la presencialidad no tener una asistencia regular. El que no tiene una asistencia regular con esta nueva forma de evaluar, se le dificulta más porque se le van amontonando los trabajos y no es un promedio. Como en el otro que vos te sacás un 4, bueno, después me saco un 8 y lo promedio. No, acá todas las instancias, digamos, de aprendizaje tienen que ser aprobadas. Entonces, el que no tiene una asistencia regular se le dificulta porque se le van amontonando, digamos, los trabajos, los aprendizajes. Después tienen la instancia de coloquio en diciembre y todo, pero se le hace más difícil sabiendo que ellos cada vez cuentan con menos tiempos. Y bueno, y en la virtualidad han funcionado de 10. Es decir, que... O sea, tienen las dos caras. Claro, exacto, las dos caras. Pero bueno, este año tenemos más expectativas a pesar de todas las complicaciones, de este protocolo tan difícil y tan complicado. Pero el hecho de que van a poder tener, digamos, apoyo de las dos partes. Es decir, aquel estudiante que decida no asistir porque nuestros estudiantes pueden decidir, digamos, decir, bueno, no, yo lo voy a hacer virtual porque tengo niños en casa, no quiero correr el riesgo o convivo con personas grandes. Es decir, el alumno puede elegir si lo hace virtual o si va a asistir a las clases presenciales, que por supuesto no va a ser como en la normalidad. Son acotadas. Y aquel que necesita de la explicación, del acompañamiento del docente también va a poder asistir. Así que bueno, tenemos más expectativas. Dentro de todos hemos tenido buenos resultados. Es decir, con el trabajo de los docentes que ha sido arduo. Porque el año pasado no había días ni horarios. Claro, Mirta. Nosotros el año pasado por ahí hablábamos con los docentes, ya sea de nivel inicial, secundario, y lo veíamos, decíamos, pobre gente. No, sí, realmente. Porque tenés, también tenés tu vida, tenés tus hijos, tenés que enseñarle, tenés que enseñarle, y encima preparar los trabajos, enviárselos por celular o por correo. Corregir. Corregir. Exacto. Nosotros con esta modalidad, esta forma de evaluación, si bien también nos facilitó, porque viste que en un principio decían, salió a decir el ministerio que nadie iba a repetir, que no se evaluaba, que fue todo en contra de eso. Sí. Negativo, digamos. Nosotros seguíamos con esta forma de evaluación por proceso. Entonces, los estudiantes entregaban los trabajos, se le hacía una evaluación cualitativa a través de rúbricas, donde tenía una devolución de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, si era necesidad de que corrija, que revea. El docente se comunicaba de alguna forma, de acuerdo a la realidad de cada estudiante, para explicarle, y entonces se fue evaluando por proceso. Y, bueno, llegado a fin de año, entonces ahí se determinó si aprobó o no aprobó. Y la gente que quedó debiendo, tuvo, tiene hasta ahora para seguir entregando trabajos, que dentro de todo, muchos, muchos estudiantes que habían quedado debiendo, han estado haciendo y han estado entregando trabajos. O sea, que a pesar de todo, el compromiso se mantuvo. Sí, muy buenos resultados, porque, mira, para este año ya tenemos una matrícula para segundo año del presencial de 31 alumnos, más los que se agregan, porque vos viste que en nuestra modalidad, el alumno que tiene el ciclo básico aprobado, que deserta de los otros secundarios, ingresa a segundo año. Y puede deber hasta dos espacios curriculares que están dentro de nuestro plan de estudio. Si no están, por ejemplo, de educación física, no, en ese caso no ingresaría, no se cuenta ese espacio curricular. Y tercer año vamos a tener una matrícula, digamos, propia, que viene, digamos, de segundo, de 34 alumnos, más los que se incorporen. Son muchos. Son muchos, son muchos. Por eso ya, como mínimo, viste que tienen que ser burbujas de 15 estudiantes. Claro, ¿cómo se va a trabajar con eso? Y acá no podemos menos de tres grupos por curso. Claro. No menos. Y tenemos dos primer año, que por lo general siempre tenemos de 30 a 40 alumnos. Son cuatro burbujas más, porque como mínimo, ponele que tengamos 30, como mínimo, son dos burbujas por primer año. Así que son cuatro burbujas por los primeros y segundo y tercero son tres cada uno, como mínimo. Me decías antes de empezar la nota que también tienen que, ya están arriba encima con las fechas, y que por ahí hay cosas y hay puntos que todavía tienen sus falencias, sus dudas y cómo enfrentamos todo esto. Sí, sí, la verdad que... En cuanto sabemos que el tema de salud es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Cuidarse ustedes, cuidar al alumno, también requiere de ciertos protocolos que por ahí tiene sus falencias también lo que le envían desde... Exacto. Si bien uno tiene que cumplir, nosotros dentro de todos, como te decía, nuestros estudiantes son adultos, es decir, de 18 años, porque ellos se pueden, ingresan con 18 años cumplidos o 17 por cumplir en el transcurso del año. Bien. Que aprovecho a invitar a todos aquellos estudiantes que no tengan el secundario completo, estamos en periodo de inscripción, que se pueden acercar al colegio, el colegio está abierto, con horario más acotado, que es de 19 a 22 horas. Bien. Así también van a funcionar las clases presenciales, más acotado el horario. Bien. Pero bueno, dentro de todo son adultos. En marzo se hace el periodo de ambientación, que uno de los temas principales a trabajar es el protocolo. Justamente por eso, para el cuidado, ¿no es cierto? El cuidado de ellos, el cuidado nuestro y para que pueda... Con familia. Exacto, exacto. Y para que pueda seguir funcionando la escuela con esta oferta de algunas tutorías presenciales, que no sea todo virtual como el año pasado, que dificulta a muchos estudiantes. Mirta, a ver, los alumnos... A ver, decíamos, o hace un ratito hablábamos de que ya no es como en otras épocas cuando el SEMMA arrancó, que había mucha gente de, qué sé yo, de 40, 35, ese rango de edades. Sí. Por ahí tenemos algunos adultos, pero son los menos. Lo que pasa es que con toda esta trayectoria que tiene el SEMMA, es el primero que se abrió en la zona, digamos, se va cubriendo la etapa de la demanda del adulto. Por ahí hay algunos, pero son los menos. Es decir, la mayoría que nosotros receptamos son los estudiantes que desertan de los otros secundarios. Bueno, así todo. Uno sabe que 18 años todavía es una edad, a ver, lo vamos a decir como en el barrio, jodida de mantener, de arriar, como decía mi abuelo. Pero igual se nota ese compromiso, esas ganas, esa inquietud del estudio. Son los que realmente siguen, porque aquel estudiante que realmente no tiene las cosas claras, nos ocurre que hay veces, a esta edad, desertan del otro colegio y los padres le dicen, bueno, anda al SEMMA, de terminar. Hay veces que no llegan. Más por obligación. Claro. Hay veces que vienen los padres a inscribirlos y nosotros decimos, no, a esta edad tiene que venir él, tiene que tener la voluntad y realmente tener el objetivo de hacerlo, porque si no, deserta también. Por eso la mayor deserción las tenemos en los primeros años. Claro, claro que sí. Bueno, entonces, las inscripciones ya están abiertas. ¿Cómo viene? Lo vi ayer, en estos días pasé, está hermoso, pintadito esa nueva parte. Ah, sí, nos están haciendo, agrandando, digamos, la parte de dirección, porque en realidad nosotros somos dos instituciones juntas. Tenemos las dos ofertas educativas, el presencial y distancia, que también aprovecho a decir que también están las inscripciones y en el mismo horario, de 19 a 22 horas. Que bueno, en realidad ahora no hay tanta diferencia, porque las dos van a tener tutorías presenciales y también virtualidad. Es decir, distancia ya tenía esta modalidad, pero bueno, ahora también el presencial tiene esta modalidad. La diferencia está en el formato de evaluación, como te contaba anteriormente. Es decir, que nosotros en el presencial tenemos un formato por portafolio y en cambio, en distancia, ellos tienen los módulos, donde tienen todos los apuntes de todos los espacios curriculares. Entonces, también si lo hace, normalmente, digamos, en el tiempo que está destinado, serían tres años igual. También ellos se les reconoce la trayectoria educativa, si tiene el ciclo básico completo, si tiene hasta cuarto año, igual que en el caso del presencial. Lo único que ellos van recibiendo tutorías de parte de los docentes, les van explicando, después van haciendo las actividades, presentan un trabajo práctico integrador, que eso es lo que evalúa el profesor, que está en condiciones de hacer el examen final y entonces después rinde el examen final y así va pasando de un módulo a otro, va aprobando y va avanzando. Esa es la diferencia con distancia. Pero la edad es lo mismo a partir de los 18 años. Hay gente, ¿de qué lugar? ¿Son todos de Brickman los que forman? Sí, sí, son todos, la mayoría de Brickman. Por ahí, con este movimiento, por ejemplo, nos ocurre que tenemos en presencial una alumna de morteros, porque se vino en ese momento, después se volvió a morteros y con esto de la virtualidad podías hacerlo de cualquier lado. Teníamos un estudiante que vino, no recuerdo bien de dónde, me parece que del tío, y después, faltaba poco, para finalizar el año se fue a rollito, ahora ya tenemos que hacerle el pase. Pero terminó con nosotros, porque este tema de la virtualidad terminó bien. Exacto, continuó con la clase virtual. Exacto, pero si no, son todos de Brickman. Nosotros tenemos sedes por toda la zona. Tenemos en Viñón, en Sebre, en Paquita, en Porteña, y en Freire tenemos un presencial, un anexo presencial. Y también tenemos en Prosperidad y Quebracho Errado, que se nos queda más alejado. Qué bárbaro, cómo ha crecido, ¿no? Sí, así que prácticamente son genuinos de Brickman, porque en todos lados hay. En todos lados hay, exacto. Yo formé parte del SEMMA, fui alumno del SEMMA, y bueno, lo que genera el entusiasmo que uno, bueno, venía de no haber desertado de otro colegio, pero que se debían materias, y bueno, que uno le queda ese magún adentro, como que le queda algo inconcluso y que tiene que terminarlo, porque es una etapa de la vida que hay que terminarlo para el futuro y para el bien personal. Exacto. El estudio aprobado. Además que hoy en día ya es obligatorio el secundario. Claro. Antes era hasta tercer año. Ahora, no, el secundario completo es obligatorio. Y aprovecho para decir que también nosotros, por ejemplo, es un gran apoyo la empresa Piamontesa. Ajá. Es una empresa que ellos ponen esa condición, que tienen que haber terminado el secundario o por lo menos estar cursando. Sí, sí. Entonces, es hoy en día un joven que no va a estudiar, aspira a lograr un puesto en Piamontesa. Exacto. ¿No es cierto? Sabemos que es así. Entonces, muchos de los estudiantes van por eso. Es decir, lo tienen claro, es decir, que hoy el secundario es una necesidad, que tienen que terminarlo. Seguro. Y, bueno, este criterio de esta empresa nos ayuda, digamos, en ese sentido. Es de una gran ayuda. Exacto. Además que también… Estimulante. Exacto. Y estimula a los empleados porque los empleados que lo deciden hacer por distancia, la empresa le facilita los módulos, le facilita para que pueda cursar. Genial. Inclusive, no le puede cambiar el horario a todo el personal. ¿No es cierto? Porque hay gente que trabaja de noche. Claro. Entonces, aparte que tampoco por ahí va a ser todo un movimiento y después el alumno por ahí deja, porque también es una realidad. Entonces, ellos han llegado a brindarle a aquellos estudiantes que trabajaban de noche y le ponían profesores tutores para que le explicaran en el día. Así que tienen un gran apoyo de la empresa. Muy bien. Eso no lo sabía. Sí, sí. Muy bueno. Por eso aprovecho para decirlo y para agradecer. Seguro. Porque es un… Aquellos que tienen la duda y que no saben cómo… Exacto. Bueno, arranco a estudiar, no arranco con… tendré el seguimiento, el acompañamiento. Exacto. Bueno, hasta la empresa te acompaña. Hasta la empresa. Así que tienen… Hoy en día, el que quiere… Nosotros siempre decimos que el adulto, ¿no es cierto?, que decide estudiar es sinónimo de esfuerzo y sacrificio. Porque indudablemente no cuenta con los tiempos como el otro estudiante que lo hace en la edad que corresponde. Es decir, si no tiene trabajo, tiene familia, tiene que sacrificar otras cosas, ¿no es cierto?, en algún momento para poderse dedicarse y para poder aprender y aprobar. Pero hay muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Y nuestras… Tenemos todas las ofertas educativas porque tenemos el presencial, tenemos el… A distancia. A distancia no es obligatoria la asistencia, a las tutorías. Asisten porque las necesitan. Pero si un estudiante decide hacerlo, nada más que tiene que ir a hacer el examen final. Claro. Todo lo demás lo puede hacer en la casa. Tenemos también la oferta de plan fines, que todos los años dicen ya no va a ser… se va a cerrar, se va a cerrar y todos los años se abre. Este, que es exactamente para los estudiantes que han terminado de cursar, que han terminado de cursar todo el nivel secundario y adeudan materias. ¿Sí? Bien. Nosotros lo que ocurre, que lo aclaro, viene bien porque el año pasado tuvimos dificultades, que no podemos recibir más a los estudiantes que terminan en el IPETIM. En las escuelas que tienen orientaciones técnicas, tienen que inscribirse en FINESTEC. Antes nosotros podíamos inscribir a los que terminaban de la orientación de naturales, porque no es técnica. Y los de técnica, sí, en FINESTEC. Ahora, lo que pasa es que son tantos… a nosotros en la zona, digamos, nos achica la matrícula, porque tenemos muchas escuelas que tienen técnica, como el IPETIM de acá, de Brinkman, y dos escuelas públicas en morteros, que eran muchos que habían terminado y que venían a fines a terminar por las materias que debían. Pero en lo que es zona de capital y en otros lugares, es muchísima la gente para fines solo y muy pocos para FINESTEC. Entonces, como para dividir un poco, es que han tomado esa decisión. Entonces, yo vuelvo a aclarar, porque el año pasado no nos llegó la información a tiempo. Los chicos nos preguntaban, ¿y cuándo empiezan FINESTEC? Ya les vamos a avisar. Tomábamos el número de contacto, después les avisábamos. Pero resulta que FINESTEC inscribe antes, termina, empezamos nosotros. Después, ahí nos dicen que nosotros no podíamos recibir de los IPETIM, IPETIM, IPEMIT, todos esos colegios que tienen orientaciones técnicas. Entonces, quedó el chico en el medio. Digamos, no era culpa ni de él ni de nosotros. Nosotros no recibimos la información hasta que no se nos autorizó inscribir y ya había terminado para inscribirse en FINESTEC. Así que, ahora aprovecho a aclarar, todo aquel estudiante egresado del IPETIM no puede hacer FINESTEC con nosotros. Tiene que estar pendiente de cuando se abren las inscripciones de FINESTEC. Mirta, te agradezco muchísimo por acercarte acá, comentarlo, sacar todas las dudas y bueno, incentivar también, darle a aquellos que están con la duda, incentivar de cómo es el seguimiento del alumno y cómo se lo incentiva, cómo se trabaja con él y los beneficios además que puede llegar a obtener. Exacto, es decir que hay que tener ganas. Ganas. El que realmente tiene voluntad lo logra, porque oportunidades tiene muchísimas, muchísimas. El sistema es muy flexible para atender la necesidad de cada estudiante. Así que tienen que quererlo más. Bueno, te agradezco, Germán, porque también esto nos sirve a nosotros para comentar sobre las inscripciones. Las inscripciones se hicieron unas pre-inscripciones el año pasado para todos los colegios con este tema de la virtualidad. Tenían que hacerlo por el CIDI. ¿Qué ocurre? Que ahora, por más que se haya inscripto en esa pre-matriculación, digamos, en diciembre, por el CIDI tiene que acercarse al colegio a matricularse ahora. Así que aprovecho también a decir que todos aquellos que se hayan pre-matriculado, que se acerquen al colegio, repito, de 19 a 22 horas, para hacer la inscripción y le van a decir la documentación que tiene que llevar. Así que te agradezco. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a seguir en contacto durante el año. Bueno. Por cualquier consulta. Exacto. Cuando quieras. O lo que quieran ustedes comunicar a la población. Bueno, muchas gracias. Gracias. Señores, nosotros seguimos. Hablábamos con Mirta Toledo, directora del Senma. Y bueno, vamos a ver.